Hermenéutica profética Política y ética El tiempo actual se ha encargado de reconectar la ética con todas aquellas cosas de las que la modernidad la había desconectado, entre ellas la política. Es preciso reencontrar, como lo avisa Charles Taylor, las fuentes de la ética. Pero también, me parece, las fuentes éticas de la política. Esto es algo que se tenía muy claro en Aristóteles, y se ha encargado de hacerlo recientemente la hermenéutica, con Ricard y Bacimo, y el comunitarismo, con autores como McIntyre y Taylor. Asistimos aquí a la lucha entre la justicia y el bien, semejante a la que se da entre éticas formales y materiales. La ética puramente formal no cumple bien su promesa, y al final tiene que tomar en cuenta contenidos materiales, axiológicos. En concreto, la ética formal contemporánea, que se da en forma de ética discursiva, como la de Apple y Habermas, está llena de presupuestos lógicos, metodológicos y hasta ontológicos. Pero también tiene presupuestos antropológicos y éticos de índole material. Simplemente, como lo ha señalado Levinas y Dossel, está el valor de la vida, y el respeto y promoción de la vida. Según decía el propio Levinas, solo puedo dialogar con alguien si está dispuesto a respetar mi vida, si no va a matarme. Enseguida vendrán el presupuesto de que no me va a mentir, de que va a respetar las reglas lógicas o argumentativas, etc. Este presupuesto ético material del respeto por la vida parece ser el más fundamental, y se entrelaza con la ética formal, es decir, exige también esclarecerse o precisarse mediante el diálogo argumentativo, ya que se va a tener que discutir qué se entiende por vida. Es verdad que nuestro entendimiento de ella no se reduce a la vida puramente biológica, sino que incluye lo que ahora solemos llamar vida buena o vida de calidad. Y lo que se entienda por calidad de vida estará seguramente sujeto a discusión. De esta manera confluyen y se juntan la ética formal y la ética material. Es decir, la ética formal no está exenta de contenidos materiales o axiológicos, y la ética material, que parece subyacer a la formal, o por lo menos serle anterior, necesita... Para su esclarezamiento de la ética formal o discursiva, para precisar sus mismos contenidos axiológicos, y esto es lo que resulta de una perspectiva analógica. La confluencia de esas dos perspectivas parciales es una más general y abarcadora, que las contenga y las integre a las dos. Lo primero que se presenta en una comunidad política, desde el punto de vista del ocupante, es el sentido de pertenencia, de identidad. Buscamos la identidad de entes más fijos, como electrones, puñados de trigo, etc. Pero también buscamos la identidad de las sociedades políticas o de sus miembros, lo cual es más complicado y difícil. Esto pertenece al terreno de la simbolicidad. Por ejemplo, se ve en ese símbolo nuevo, de reconocimiento que es el pasaporte. Si yo no tengo algún símbolo como el sencillo pasaporte o el acta de nacimiento, no poseo sentido de pertenencia. Pero tampoco lo tengo si no se me concede en la práctica. Por ejemplo, por más que pueda sacar su pasaporte, un pobre o un oprimido, en cuanto desposeídos, se sienten igualmente desprovistos de identidad respecto del todo social al que se pretende que pertenecen. De ahí viene eso en lo que tanto insisten Luis Villoro y Enrique Dossel, que es el sentimiento de exclusión, tan fuerte como si se tratara de exilio, y se da sin embargo al interior del Estado, dentro de sus propios límites, pero con límites de segregación que hacen que sea igual de pesado el rechazo, como si fuera un exilio verdadero. Confróntese L. Villoro, Estado Plural, Pluralidad de Culturas, México, Barcelona UNAM, PAIDOS, 1998 Páginas 63 a 78 E. Dossel, Obra Citada Página 513 y Siguientes Por supuesto que la pertenencia o inclusión va más allá del estar dentro de los límites de un país o Estado. La pertenencia tiene más que ver con la cultura, con lo que consideramos como nuestro grupo cultural, más que nuestro grupo geopolítico. Y esto depende mucho de la interpretación. Se relaciona estrechamente con la hermenéutica. ¿Cómo se interpreta el ciudadano? No sólo de dónde le viene su identidad, sino su acción, ya que los motivos que la impulsan están tomados en buena medida de los patrones valorativos culturales, ideales de buena vida, de autorrealización, de felicidad, etc. De las motivaciones de los actos es de donde sale el sentido que le asignamos. De allí recibe valores y las motivaciones, así al igual que las identidades, están altamente cargadas de valoraciones. Por eso la identidad, individual o colectiva, y el sentido de pertenencia a un grupo o sociedad no bastan para sostener la acción sociopolítica. Se requiere algo más. Este algo más es el espacio de posibilidades que se deja a los ciudadanos para la realización de los ideales de la vida, de los cuadros de valores. Claro que es algo indispensable y mínimo el tener un estado de derecho y de justicia para poder ofrecer esa posibilidad. Eso lo asegura la ley. Pero hay algo más, algo que, como dice Michael Serras, es metonímico y metanómico. Esto es, va más allá de la ley. Está más allá del derecho y de la justicia. Que es el ámbito de los valores e ideales de vida que cada individuo quiere realizar. Y por lo general, son los valores e ideales que le inculca su tradición, su grupo, su comunidad, pudiendo abarcar más aspectos hasta llegar a ser algo universal o mundial. Esto es, incorporar ideales cada vez más abiertos y plenos, de modo que alcancen una dimensión cosmopolita, mundial o universal en ese sentido. Es lo que, en la línea de Gadamer, podemos llamar ampliar nuestros horizontes, lo cual es sumamente hermenéutico. Esto es, conocer y valorar los ideales de vida de otros, alcanzar valores cada vez menos relativos o locales, y más universales o abarcadores, hasta llegar a ser ciudadanos del mundo, un poco como se ha sostenido ya desde los antiguos estoicos, sobre todo Panecio de Rodas, que tanto influyó en Cicerón. RAÍCES HERMENÉUTICAS DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA Y FRUTOS POLÍTICOS DE LA HERMENÉUTICA Charles Taylor ha insistido mucho en los orígenes hermenéuticos de la acción política y de la politología. Confróntese Charles Taylor Comparación, historia, verdad, en el mismo, argumentos filosóficos, ensayo sobre el conocimiento, el lenguaje y la modernidad, Barcelona, PAIDOS, 1997, páginas 199 a 220. Se requiere la interpretación. La hermenéutica, pues, es preciso interpretar, comprender la realidad, para proyectar el futuro y programar nuestra acción, incluso hasta la utopía, aunque no sea ésta más que un ideal regulativo de tipo kantiano. Pero más todavía se requiere una interpretación compleja, una hermenéutica analógica, que ponga límites a las hermenéuticas univocistas y equivocistas, ahora tan presentes y que tanto tensionan y dañan la política misma. Lo primero que una hermenéutica analógica nos puede ayudar a hacer es equilibrar el individualismo y el comunitarismo, que ya han llegado a un impaz. Confróntese, el mismo, equívocos, el debate, liberalismo, comunitarismo, en el mismo, obra citada, páginas 239 a 267. Ha comenzado también a desbaratarse, pues los autores se dan cuenta, por obra de las mutuas críticas, de que es imposible sostener una postura individualista a ultranza como una postura comunitarista extrema. Defender un individualismo a ultranza llevará indefectiblemente a dar un carácter egoísta a los derechos humanos, según el modelo en que han sido pensados, y por lo tanto, a disminuirlos. Habría que equilibrarlos con una actitud más comunitaria, llevarlos al límite, al límite proporcional, resultándonos así un individualismo que admita derechos de las comunidades y un comunitarismo que conviva con los derechos individuales, sobre todo los derechos humanos. Unos a otros se criticarán y modificarán, llevándose a un forzoso equilibrio. Es lo que pasó a Rawls, por obra de las críticas de los comunitaristas, lo que se reflejó en su libro Political Liberalism, New York, Columbia University Press, 1993. Y lo que le ocurrió a Taylor, por obra de las críticas de los liberales, como se percibe en su libro, El multiculturalismo y la política del reconocimiento. México, Fondo de Cultura Económica, 1993. Pero no se trata de incorporar unos y otros derechos. Hay que concordarlos y hacerlos que no se contradigan, que se lastimen lo menos posible. En situaciones límite, va a conflictuarse, pero allí es donde más se necesita el ejercicio analógico de la prudencia o frónesis, para ver de qué manera se pueden hacer compatibles, padeciendo la menor pérdida en unos y otros. Y como se ve, de ninguna manera se trata aquí de un equilibrio simplón e ingenuo. Obliga a ver lo más posible todas las complicaciones y complejidades que aquí se encierran, para lograr ese equilibrio proporcional y con ello la justicia. También una hermenéutica analógica debe ayudarnos a conciliar la pugna entre liberalismo e igualitarismo. Se logra teniendo una libertad proporcional y una igualdad proporcional también. El liberalismo, con su triple lema de libre empresa, libre circulación y libre competencia, sale a favor de los individuos y no de la comunidad. Promueve el bien particular, no el bien común. Promueve la diferencia, victimando la igualdad. El que sobresale tiene derecho a diferenciarse, lesionando la igualdad del grupo, ya que la igualdad se hace menor mientras más diferencias se permiten y se establecen. Claro que no se trata de desigualdad ante la ley, sino ante la sociedad, por lo que los individuos pueden tener y hacer las oportunidades, que es donde desde Rousseau se ha señalado la desigualdad. Hasta llega a verse que la única igualdad que se va logrando es la que los desposeídos o desfavorecidos presentan. Aquí se trata de una igualdad y de justicia, pero no de la legal, sino de la distributiva, que afecta a la conmutativa, pues sólo el que tiene bienes o dinero puede hacer conmutación. Aquellos que no han recibido las mismas oportunidades están menoscabados. Es cierto que hay diferencias inevitables, de talento, de iniciativa, de Savoy, Fair, etc. Pero por eso hablamos de una igualdad proporcional, no unívoca, sino analógica. Si a Nozick se le ha escandalizado la justicia distributiva, porque despoja al individuo dotado para darle a otro menos dotado. Confróntese, R. Nozick, Anarquía, Estado y Utopía México, Fondo de Cultura Económica, 1988, Página 210 y siguientes Es por estar situado sólo en la perspectiva del liberalismo. Desde el liberalismo parece inmoral una justicia distributiva, que me quita para darle a otro, que busca más la igualdad, que favorece al igualitarismo. Pero hay que ver también hacia la igualdad de una manera más conmutativa. Tal vez esto se fortalece sólo por otro valor que trajo la Revolución Francesa. De ella vienen los ya mencionados valores de la libertad y la igualdad. Pero había otro, el de la fraternidad. Si al liberalismo y al igualitarismo añadimos, como meditación, el fraternalismo, quizás se podría llegar a un equilibrio, en el que el liberalismo se lastimara, tanto al igualitarismo y a la inversa. Se trata de hacerlos convivir. Por supuesto que los problemas surgirán en los casos difíciles, donde parece no quedar otra alternativa más que sacrificar a unos de los dos. Pero puede ser que la frónesis o prudencia, altamente analógica, que es por cierto la que se encarga de los casos difíciles, de esas dificultades concretas, logre superarlas. En todo caso, la frónesis podrá recoger el resultado de nuestra interpretación de la realidad para buscar su transformación y mejoramiento. La frónesis, según decía Gadamer, Confróntese, H. G. Gadamer, Verdad y Método, Salamanca, Sígueme, 1977, página 49 y siguientes. Es la que nos ayuda a interpretar la realidad en lo concreto, y es también la que nos ayuda, en forma de prudencia política, como la llamaba Aristóteles, a transformarla a realidad social de acuerdo con los fines que para ella nos proponemos. Por eso, lo más importante será estudiar y ver qué fines le queremos dar. Conclusión Vemos, pues, que a la hermenéutica le toca un lugar muy importante en el ámbito de lo político, no solamente para interpretar los discursos políticos que hay, lo cual es ya un avance, sino también para interpretar la misma realidad, política, como un texto, y ser capaces de captar si está mal, para transformarla del modo que sea más conveniente. Pero eso supone conocer no solamente las condiciones del bien de nuestra comunidad, lo cual es todavía muy restringido, sino que exige un esfuerzo más grande. De hecho, pide nada menos que estudiar y conocer la naturaleza humana. Pues, si vamos a orientar la sociedad hacia el bien, tenemos que saber cuáles. Este no puede ser sino el bien del hombre, y para alcanzarlo se necesitará conocer ese bien del ser humano y realizarlo, claro está, de manera escalonada, para que, consiguiendo el bien concreto de nuestra comunidad política, alcancemos además el bien al que todo ser humano está llamado. O, al menos, podemos intentar referirnos con el bien del hombre concreto, ya que el bien común se da encarnado en los seres individuales que se benefician de él, y el bien mayor se dará concretizado de las comunidades parciales dentro de la comunidad mayor. Porque el realizarlo en las comunidades parciales nos conducirá a realizarlo de una manera cada vez más amplia. Es como hacer que el todo reluzca en el fragmento, pues ya al conseguir el bien de los que nos rodean, así, en fragmento, hacemos que, todavía de manera más ardua, pero alcanzable, reluzca el todo en el fragmento mismo.